3, 2, 1, tiempo Te voy a dejar en penitencia Te juro que este rapito lo mato con contundencia Te voy a dejar en penitencia Te voy a ganar justo con el corrigo de iglesia Ya no somos wifi, ahora yo vengo solo Lo siento primo, vas a ver que te quemo mi modo El derramero de seguro que no puede He de ser quick pero le falta mi level Esto es lo que pasa, lo que quiere Tú no golpeas porque puedas, no lo tienes en los genes Yo lo tengo en mis genes Pero tengo tiempo positivo 100% en este ADN No le puedes competir contra mí Porque después de esto yo no voy a vivir Ey, lo aburrido lo tienes en tu ADN Porque te escucho rafiar y a nadie le entretienes Seguro que eres cara de jefe Después de hacer y se dio cuenta que le ganas de la Si tú no tienes nada de noción Y ya se cagan de risa porque tú eres el bufón Y vas a ver que pierdes en tu ley El bufón en mis zapatos pues yo soy el rey Tienes razón, yo soy el bufón Si pa' lo que quieras no entra ni un balón Eso es lo que pasa cagón porque soy el arquero Y ni cagando va a pasar este triste futbolero Dice este que es el arquero Que es el arquero Y el arquero se empezó a poner justo dinero Lo hiciste pa' vestir otra tela Porque no te presentas a tu escuela Sacá de caca en la niña Sacá de caca en tuisesto Sacá de caca en tuido Sacá de caca en tu néticas Jajajajaja de, jajajajaja Grá, de la puerta de 3 14 Grá, de la puerta de 3 16 La responsable, ¿con un talento? ¡Joder! Ganó Jage Mariano Kat второй Primero Borde Borde ¡Gracias!